Terminando el mes de julio, el mes que nos reunió la celebración de nuestra Feria Nacional. Y estamos muy orgullosos porque las instancias culturales siguen invitándonos a nuevos programas de entretenimiento, artísticos, música, danza. Hay que seguir cobijando y dando vida a nuestro bello estado. Y saben ustedes que aunque los programas sean tan exclusivos, quienes en realidad embellecen una ciudad es su gente. La gente, su trato, su actitud respetuosa y positiva pone un toque especial cuando se habla de un lugar. Y así queremos que a través de las reflexiones de tu día, vayamos construyendo personas de Durango con una forma de ver la vida llena de entusiasmo. Por ello invitamos a nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo en su sección de principio a fin. Vamos a verla. ¿Usted cree realmente que el mal humor afecta a las personas? Pues mire usted, en estudios de la Universidad de Texas sugieren que hay personas con actitudes positivas que envejecen más despacio que los pesimistas. Un equipo de investigadores estudió a 1,558 personas mayores y se ha relatado que las más alegres eran justo las personas menos frágiles. Los estudios consideraban que emociones positivas pueden afectar directamente la salud, alterando el equilibrio físico del cuerpo. Y claro que sí, aunque de pronto le suceden cosas inesperadas, algún problema serio o menos grave. El impacto que logra hacer en su vida depende mayormente de la forma en que usted recibe el problema. En su libro Exuberancia, la pasión por la vida, Kai Jamison celebra el regalo de la exuberancia, en la cual describe como la fuerza propulsora de la creatividad, del liderazgo y de la propia supervivencia. Escuchó bien, su mal humor puede asfixiar su creatividad, puede truncar su liderazgo y le está haciendo solo sobrevivir en lugar de vivir. El autor le llama exuberancia y dice, La exuberancia nos lleva a pensar y actuar de forma ligeramente distinta de lo usual y nos lleva a correr riesgos, tolerar sufrimientos y reveses, los cuales seríamos incapaces de afrontar. Si usted se hace consciente de que no puede evitar que le pasen cosas malas, pero sí puede evitar exagerar, convertirse en intolerante o pesimista, eso sí lo puede evitar porque los resultados negativos se multiplican en contra de su salud y de su estado anímico. Vale la pena experimentar en el mundo de las virtudes porque ese molde del que usted está hecho puede tener cambios importantes para su bien y para el bien de toda su familia. ¡Feliz día! Pues nuestro programa ha terminado, pero sabemos que el día apenas comienza. Y esto es solo una invitación para seguir disfrutando la vida, seguir celebrando nuestra bella ciudad y sobre todo que tenemos vida y salud. Pero si además estamos rodeados en familia, esa es la mayor riqueza. Amigos y amigas, nos vemos para el siguiente programa. La próxima semana, si Dios quiere. ¡Saludos! ¡Hasta la próxima!